Más timbal para los rumberos 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 acerca de lo que debo o no decir, y que Nicola Porchela se presenta en el programa, primero porque creemos que era el idóneo para este desafío que queríamos hacer. Pero sí le dije a mi productor, si viene, saben que le voy a preguntar por Angie. Si viene, sabe que le voy a preguntar por Olinda. Si viene, sabe que le voy a preguntar por la venezolana a la cual besó la semana pasada. Si viene, sabe que le voy a preguntar eso y más. Porque a mí me gustaría que me pregunten en un espacio libre, en el que no se me ataque y se me escuche. Si Nicola Porchela está listo, entonces yo también. Bien, señoras y señores, el desafío llega gracias a... Y el desafío nos lleva a conocer a José Luis Rodríguez. Una persona que dejó su carrera profesional y todo por darle pase a su hogar, a su familia, a su pequeña hija que acababa de nacer. Pero él, aún siendo un homónimo de José Luis Rodríguez, el cantante, a él le falta algo. Si bien tiene voz, él no ve. Y Nicola Porchela aceptó por tres horas estar en la oscuridad. Vivir en la misma oscuridad que José Luis Rodríguez. Miren el video. Gracias, Nicola, por haber aceptado el reto. Adelante. Hoy me invitaron a conocer un poco la vida de José Luis. Nació sin poder ver. Tiene tres hijos. Y para vivir lo que él vive día a día y sentir cómo él está, voy a pasar lo mismo que él por unas horas. Bienvenido a este humilde hogar. No. Aquí alquilo mi casa yo. Un cuarto alquilo y bueno. Tengo una familia con una flamante esposa. No recuerdo a mi padre. Mi madre falleció cuando yo tenía 17 años. Decidí ingresar a la universidad. Lo abandoné porque ya iba a nacer mi primera niña. Mis hijas son todo para mí. Por ellas harías lo imposible. Por darles todo lo que pueda. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Eso me dice todo el mundo. Yo he estado dos horas, tres horas sin poder ver. Y para mí fue lo peor del mundo. Si él no me llevaba para un lado, yo no me movía porque escuchaba carros por acá, carros por allá. El cantar en los carros, subir de carro en carro, no es nada fácil para el ciego. Me aferré mucho a Dios. Dios nunca me abandonó. Y si alguna vez me sentía abandonado, le pidió perdón. Que mis ojos no te puedan ver. Lo que pasa es que te das cuenta, pues, que hay gente como tú, que a pesar de las alberdidades, saca adelante a una bebé tan hermosa, a tu familia, a tu esposa, a tus otros hijos. Y mis problemas, pues, pues, los veo y digo, yo me hacía un mundo de estas cosas que no valen la pena, ¿no? Mi familia, cada moneda lo aprovecha cada vez. Pero más que el apoyo económico, más que las cosas materiales. El cariño a mis hijas, el amor a mis hijas, eso es lo que quiero. Puedo sentir tu majestad. José Luis Rodríguez es un valiente peruano. José Luis Rodríguez es el héroe de esta noche, quien, a la oscuridad en la que vive, él ha sabido ponerle calor de hogar. Él ha sabido poner esa luz que calienta en su hogar. Y es por esta razón que está en América Televisión. Vuelve por el gran show para ayudar a otro, para darle la mano a quien ha conocido bien. Señoras y señores, lo que presentará hoy tiene ensayo, tiene ganas, tiene fuerzas. Y tiene a un valiente. Señoras y señores, con nosotros. ¡Nicola, el sol! ¡Contigo, vamos! Caracterizando al sol de México. Luis Miguel esta noche. Ahí está, señoras y señores, Nicola Porchera. Ya tengo con quien ganar, ya soy el héroe de la vida. Pero soy el héroe de la vida que yo tengo. Ahí lo tenemos. Que nadie te ha cuidado como te pide. Por eso he comprado más que tú, pero he pasado tiempo y yo también cambié. ¿Puedo darle un beso? ¿Puedo darle un beso, Luis Miguel? Y con el bronceado. ¡Oh, no puedo! ¡Oh, no puedo! Y con el bronceado. Le voy a preguntarle entonces, Luis Miguel, ¿está listo? Listo y un poco preocupado. ¿Por qué? Porque me han dicho que por ahí hay alguien que dice que es el sol. ¡Opa! Pues que el sol se pare por allí para que la vean también. Sí. ¿Está preocupado por qué ha venido el sol? Ahí está. Perdón. Sí. ¿Acaso no hay un sol? Aquí hay el único sol. ¡Oh, oh, oh! Disculpa. Perdón. Perdón. El sol del Perú soy yo. ¿El sol del Perú? ¿Y el sol de México? Soy yo. Eso. ¿Listo entonces? Con un mix de Luis Miguel. Queremos, por favor, poner antes un poquito el video que deberá caracterizar esta noche Nicola Porchela. Adelante, ¿lo tenemos? Mírenlo, mírenlo. Estos son los ensayos. Pedí el video de Luis Miguel, pero bueno, me han puesto otro. Está bien, me han puesto otro, pero bueno, yo lo que quería... Está bien, está bien también. Está bien. Todos conocemos a Luis Miguel, no lo necesitamos. Está muy bien. Muy bien. Muy bien, está muy bien porque todos conocemos a Luis Miguel. Señoras y señores, vuelve al gran show. Esta vez caracterizando a Luis Miguel. Nicola Porchela, adelante, por favor, bienvenido, vivo mexicano. Lo vemos en vivo y directo en el gran show. En el desafío de hoy. Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos.